bueno estamos aquí con el vencedor del primer lugar de este de esta gran carrera que la verdad pero a ver pico primero platícame cómo viste la pista está interesante es una pista muy larga tiene algunas dificultades porque ayer les hizo una maldad el agua y la verdad es que nos hizo batallar pero bueno la pista la verdad es que bueno si buena te gustó y hoy es rápida la recta muy rápida y la entrada ladrado derecho muy buena sí 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 claro eso al final de cuentas es una complicación porque primera segunda tercera son pocas las pistas que te permiten una tercera y esta de tercera pues tienes que bajar a segunda y si no haces bien ese cambio pues por ahí puede haber el rebase y fueron dos días ahí que dificultaron pero todo muy bien fueron tres carreras las dos semifinales y la gran final que al final bueno una de ellas sufriste unas pochaduras pero tienes que terminar no de hecho en las dos en las dos desde la primera vez yo quise rebasar y por ahí hubo unos contactos me hicieron un chipote en la llanta ese chipote se lo hicieron en la primera noche hubo un contacto tuve que cambiar esa llanta se cambió esa llanta y en la segunda ya me quitaron hasta la salpicadera de la de enfrente y pues ya verás como termina pero del club de carcachas que le agradezco bastante la verdad es que nos apoyamos y cambiamos tres llantas en este día pero miren un torito que valió la pena oye te vas contento de este primer lugar y del apoyo de tu club este del club contentísimo la verdad es que el club nos ha apoyado mucho esto que se ha logrado en este poquito tiempo pues sin el club carcachas de atoco no se hubiese podido ser perfecto pues te felicito mico yo creo que hiciste una muy buena carrera una buena estrategia porque tenía nada más así como que alocándote y al final le diste es como debe de ser en la final ya no podía porque volvía a tener que poner mi llanta que tenía el chipote entonces dije pues ya agarré mi paso y dije aquí me voy si el primero tiene un error y que lo cometió y al final pues quedamos con el primer lugar no pero este no me iba a arriesgar a que me tronara la llanta y no me iba a llevar a ningún lugar no pero se dieron las cosas y bueno te felicito mico y que sigan los éxitos gracias felicidades a carcachas de atoco primeramente a carcachas de atoco y después a máxima velocidad perfecto muchas gracias